Resumen Mientras el ejército del duque de a la marcha hacia Portugal para garantizar en la cabeza de Felipe II la corona de ese reino, en Zalamea de la Serena, pueblo de Extremadura, se alojan algunos destacamentos del cuerpo mandado por don Lope de Figueroa. El rico campesino Pedro Crespo alberga en su casa al capitán don Álvaro de Ataide que, encaprichado con Isabel, hija de su anfitrión, empieza a poner sitio a su virtud. Isabel es una muchacha que sabe defenderse sola. Su padre y su hermano Juan la vigilan celosamente y los ardides del capitán, a quien su capricho impele al abuso de autoridad, son desbaratados por la llegada súbita del viejo general Lope de Figueroa. Cuando los destacamentos se van de Zalamea, y con ellos parte también Juan Crespo, que se ha alistado en el ejército. Álvaro de Ataide, con la cooperación del sargento Rebolledo y de la coima de este, chispa, secuestra a Isabel, y después de haber achicado la impotencia al pobre de Pedro Crespo, se la transporta para violarla. Isabel huye, y cuenta a su padre su deshonra. Mientras Pedro Crespo regresa a Zalamea meditando su venganza, el consejo municipal se ha reunido y ha nombrado alcalde del pueblo al padre ultrajado. Este valiéndose de su novedosa autoridad de juez, manda a arrestar a Álvaro de Ataide y a sus cómplices. Cuando le traen a su presencia al infamador, primero le suplica como padre rogándole humildemente que repare la falta cometida y se case con Isabel. Después, cuando advierte que el soberbio noble no está dispuesto a aceptar similar forma de reparación, empuña su vara, símbolo del poder judicial y ejecutivo que el rey concedía al alcalde, le evalúa y le condena a muerte. Cuando se entera de que un paisano ha osado condenar a muerte a un noble oficial del ejército, don López de Figueroa acude para acordarse al alcalde de Zalamea que es otro el tribunal que ha de tener en cuenta un culpable de aquella categoría. Vista la obstinación de Pedro Crespo, intenta hallar que sus propios soldados liberen al preso. Pero el fiero alcalde de Zalamea le pone frente el hecho consumado. Sus alguaciles traen frente el general el garrote en que está atado el cadáver del capitán. A arreglar el conflicto de jurisdicción, acude nuestro Felipe II, quien, informado de lo que pasó. En calidad de juez supremo soluciona el conflicto en pos del oscuro magistrado plebeyo, nombrándole además alcalde perpetuo de Zalamea.